Las harinas son un elemento cariogénico muy fuerte en la boca de un niño porque la harina tiene una característica. Con la saliva va creando una pasta que se adhiere al esmalte dental, que en ellos es mucho más sensible y hace que se genere caries con mucha más facilidad. ¡Suscríbete al canal!